El exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuriani, asesor de Edgardo Novik, dijo en entrevista con Telemundo que es necesario un aumento de penas para reducir el delito. Dice que hoy los delincuentes tienen baja probabilidad de ser detenidos, que es necesaria una buena coordinación entre policías, fiscales y jueces y formar mejores policías. Hemos visto en los últimos años como la incidencia y la criminalidad ha incrementado y es un fenómeno nuevo y preocupante para las personas de Uruguay. Pero a la misma vez hay que modelar la ideología y los problemas en Uruguay. La propuesta obviamente es grande y tenemos distintas ideas implantadas en ella y como puedes ver es un informe bastante extenso. Pero te quiero dar uno de los puntos más claves que es mejorar el sistema de estadísticas. En Nueva York tenemos un sistema que se llama el ComStat, que son estadísticas computarizadas. Y yo sugiero altamente que se haga una revisión diaria de las estadísticas para saber exactamente dónde es que está ocurriendo el delito, a qué hora y dónde. Para mejorar, en Colombia trabajamos por sobre dos meses y logramos una reducción de 42% usando la misma cantidad de policías en la calle. Hoy lo que están siendo más afectados con la delincuencia es la gente más humilde en los barrios más pobres. Se sienten desamparados, se sienten indefensos y hay que hacer algo y hay que hacer algo rápidamente. Entonces nosotros estamos armando nuestras propuestas, además de tener las personas más capaces. Y quisiéramos si el presidente, como no va a atender, puede llevarlas a cabo algunas de ellas para mejorar la situación que están viviendo los uruguayos hoy en este momento. Y si se pueden aplicar algunas de estas medidas, si el presidente lo cree conveniente, bueno, esto es a favor de los uruguayos.